Llegó Roberto Rossellini. Ah, pensé que ibas a decir Roberto Sánchez. No, no, no. Estamos hablando de cultura italiana, me extraña, bilota. Bueno, un toque del conurbano, me refería a ese, Roberto Sánchez. Mirá, mirá todo lo que sucedió. Del conurbano ya nos va a hablar ahora. Sí, no te pongas ansioso porque en uno segundo, mirá. No te pongas ansioso porque nos tiramos de cabeza al conurbano. Sí, así, sin límites. La magia de Rossellini ya se instaló acá. Vamos a servirnos el whisky. Sí, porque tenemos que brindar, abrir las puertas del Kenan, ver encuestas. Tenemos tantas cosas que a ver si llegamos con todo. ¿Por quién brindamos, Carlos? Lo tenemos al doctor Gramis, muy pendiente hoy de la convención radical. Sí. Muy ortodoxo. Y Víctor en la vereda de enfrente. Bien. En la otra orilla. En la otra orilla con toda la barra. Bueno, brindamos por ellos. Y esto siguiendo mucho, muy de cerca, la vida de la calle Corrientes. Apa. La vida de octubre. Bien. Epa. Abrimos las puertas del Kenan. Vamos. Ah, sí, un día no se les dejan que... No, tráelo directamente. Bueno, se abren... Ya lo traemos a Víctor que nos cuente de los teatros. Abrimos las puertas del Kenan y presentamos los resultados de la encuesta que habíamos mostrado en nuestra cuenta de Arroba Odisea Argentina el lunes pasado, que tenía que ver con las PASO. La pregunta era, ¿usted está a favor de que existan las PASO? Bueno, el 63% de los que respondieron... Muy bien. ...respondieron sí y un 37% dijo no. Muy bien. Ya tenemos la encuesta de este lunes. La gente a favor de las PASO. Sí, a favor de las PASO. Sí, sí. ¿Qué atributo valora más en un candidato? Y atención a las opciones. Su capacidad de trabajo, su autenticidad, sus promesas o su ideología. Ya sigan a sus promesas. Nos vamos, cerramos todo. Nos tomamos todo el whisky. Fondo Blanco. Sí, sí. Ya había como 700 votos. Me metí recién a ver. Así que la gente ya está votando. No te voy a adelantar qué va ganando. Y vota para lo que sea, Pío, de Fondo Blanco. Claro, sí. Cualquier excusa es buena. Fondo Blanco. La secuesta. Era una gran ocasión. Bueno, al ir al Conurbano tal vez te da una ocasión para brindar. Porque yo quiero presentarles una serie de posteos. Bueno, traje dos. Posteos bastante enigmáticos que publicó en su cuenta de Instagram. ¿Esto qué sería? Ciber Kenan. Esto es el Ciber Kenan, Ciberamor Kenan, pongámosle, porque mezcla política y amor. Me dicen Ciber Despecho. También podría llamarse eso. Una serie de posteos enigmáticos que publicó Jessica Sirio en su cuenta de Instagram. El primero, mirá lo interesante. Una definición de lo que es chacal, ¿no? Características en el lenguaje. En el lenguaje coloquial se suele llamar chacal a la persona que es agresiva, sanguinaria y sin escrúpulos, Carlos. Resultando peligrosa o dañina para la sociedad. Pero lo importante acá es lo que está arriba de todo. Tu apodo, con signo de interrogación, le pone Sirio. ¿Yo con quién consulté? ¿Con el conurbanólogo? Obvio. Le digo, ¿a quién le dicen el chacal? El círculo más afectivo de Insaurralde le dice el chacal. ¿Cómo será esto? Los que no lo quieren. A los que lo quieren lo llaman el chacal. ¿Qué le dicen? Porque es el único animal depredador que se alimenta de las vísceras de otro. Upa. ¿Querían la definición? Esto me lo cuentan. Bueno, estás como Jessica. Sí. No. Tan enigmático, ¿no? No, porque yo tengo una idea de qué se trata eso, pero la dejo... A ver, no, yo te hago... No, no, aportá si tenés algo para aportar. Sí, aportemos todo. Tengo la impresión que hay un litigio, no es amoroso, que es un litigio probablemente sobre un tema... ¿Qué encaja? ...económico. Pero no viene del amor eso también. Y de entre el amor. Acordate que Lacan decía el dinero es el significante de todos los significados. Totalmente. Y si no pagaba no te atendía. Claro. Bueno, probablemente esto de Lacan tenga que sea muy pertinente. Si no pagás no te atienden. O te atienden. Mirá el otro, mirá el otro que puso. Me cansé del maltrato y las amenazas y a la izquierda ponen... No es la vida la que te separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la mentira, la perversidad y la falta de respeto. Está para abstenerse en las elecciones, que se explica. Pero ni hablar. Algunas personas no cambian, Carlos. Solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola. Me deja tranquilo que nunca menciona dinero acá. Nunca menciona el dinero. Pero ¿por qué insistís con que es una...? ¿Vos crees que es un tema...? ¿Va a aparecer en plena campaña el tema del dinero? Están separados y en algún momento van a tener que formalizar la división de bienes, los números, que es tuyo, que es mío, que es nuestro, ¿no? Pero eso ya debe estar contabilizado si está todo en blanco. Claro, no. O hay algún dinero que... Debería ser así, salir así. Sencillo. ¿Están sencillos hacer la división? Es como Cristina cuando le preguntaron por masa. Sí. ¿Cómo fue? Calladito. Tenemos tiempo. A ver, yo te los quiero presentar. A ver. Estos son los candidatos de la lista 931 de Tafí Viejo, Tucumán. Candidatos a concejales. Claudio Artaza, Fernando Colo Aguilar, un desempeño, mirá, descoyante. 231 votos sacaron 0,52%. Quiero preguntarnos acá en el Quirán si tuvo que ver con esta gran campaña. Les presento a los candidatos y a Cachete. A ver. Claudio, mirá la cantidad de yuyo que hay acá. Papá, parece que no... La municipalidad no hace nada. Sí, la verdad que me he entendido acá. ¿Dónde estará Cachete, no? Eso quiero saber yo. Cachete. Hay que... A ver qué es lo que le pasa. Sí, me ha dicho que está enfermo. No, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Cachete, ¿qué te pasó? Me venía a traigo. ¿Y por qué? Y si no venía fumigada. Desde las columnas. Somos tus vecinos de Tafí Viejo. Queremos ser tus representantes en el Consejo Deliberante para impulsar la salud y la sanidad de forma que sean tomadas con mayor responsabilidad y seriedad. Danos tu voto de confianza. Tengamos fe. Lista 931. Bueno. Impresionante, ¿eh? Les presenté a Cachete. Era el que temblaba porque le doría la columna. Me encantó la... La manta. Que lo cubría como temblaba. Sí, hay muchísimos más de Cachete. Es el invitado estrella que tienen estos candidatos. Hay que ver si lo tienen que seguir usando. Qué naturalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Votá con fe es el eslogan. No, y dame tu voto de confianza. Sí, sí. Bueno, los candidatos y Cachete. Nos tenemos que ir. Salud. 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 Vamos a despedirnos hasta el lunes que viene a las 10 de la noche aquí en La Nación Más, Odisea Argentina. Y ahora, quédese porque en más entrevistas Luis Novarecio va a conversar con Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro. Hasta el lunes que viene. Buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!